Vamos a dar el cargol, ustedes nada más recargan ahí, ¿ok? Una, dos, tres. Otro, otro, otro. Lo paramos. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Gustavo Madero. Ese tambo debe de pesar arriba de la media tonelada. Es un tambo lleno de concreto. Y ya estamos aquí trabajando. La brigada es mañanada. Estamos ya levantando estos muebles mostrencos de la vía pública. Esto ya es gandalla a nivel Dios los que ponen estas cosas. Pero ya la brigada está súper entrenada para poder levantar estas cosas. Aquí hay otro, otro tambo de estos. Y pues vean nada más la cantidad de gente que se necesita para poder mover estos tambo llenos de concreto. Los movemos primero con un diablito. Después los amarramos. Y los subimos a la camioneta. ¿Qué pasó ayer con la embajada de Estados Unidos? Ya publiqué en Twitter, ahí está posteado en mi timeline, la respuesta del gobierno de la ciudad en donde no tienen permiso. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que el gobierno de la ciudad se puso a defender a los que ocupan ilegalmente la calle. Eso fue lo que ocurrió ayer. Y bueno, pues ustedes saben que esta brigada actúa conforme a la ley. No cometemos abusos legales. Y bueno, vimos claramente que la policía está al servicio de quien está, ¿no? Algunos argumentan que es un tema de seguridad de la embajada. Si fuera un tema verdaderamente que les preocupa la seguridad, tendrían sus papeles en regla. Llevan cinco años de mojados los norteamericanos. Y eso da a entender que no les preocupa tanto la seguridad. Vamos a regresar por esa muralla de la embajada estadounidense. Y la otra punta, no la pasan en el cruce. Es que ese nudo no se recorre. Por la parte de abajo. Amarra. Si yo quisiera cargar este tambo así, lo cargo sin problemas. A ver. A ver la grúa abajo. A ver, cabrón. Queremos verlo. Pero hoy no quiero. ¿Cómo ven, este cabrón? Yo quisiera. ¡Cálmate, Popeye! ¿Cómo ven, este cabrón? Dándonos clases, dice que lo va a levantar él solito. Yo soy marido. Bueno, están enseñados el nudo. Para poder, ¿cómo se llama? Amarrar. No, no, ¿para qué vinieron ustedes? ¿Qué les digo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que pasa? Hoy nos vamos a dedicar nosotros a cortar los tubos. ¡Ja, ja, ja! Échanos por acá. Lord Popeye, dicen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí está ya Lord Popeye, ¿eh? Ahí así, ¿no? Entonces, primero se hace el nudo de puerco. No, es por la de cochila. De ahí viene el de me amarraron como puerco. El nudo de puerco. Aquí Lord Popeye nos está dando unas lecciones de cómo se hace el nudo de puerco. Vamos a hacer un close-up de cómo se hace. Lo más importante es lo que carga. Ya viene lo complicado. Bueno, van ellos a voltear el campo, lo van a acostar. Está acostado ya. Y nada más carguen lo del lado derecho para que no se cuelgue el camión, ¿eh? Y va para arriba. Vamos, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Pero hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Este es el poder anti-gandalla, ¿no? Ya prácticamente no hay imposibles para estas brigadas. Se cargan unas cosas increíbles. Ya llevamos una pulmonarada, más de esos dos tambos. Bien, estamos aquí en Agustado Madero. El poder anti-gandalla está aquí en las calles de la ciudad. La ciudad de México es tu casa. Nos te estropeamos más adelante. No nos gusta el desorden. Ahorita, por ejemplo, se van los letreros a la... ¿Se apuntó? ¿Anotas y ya me dices? ¿Qué? ¿Se van a la ciudad de México? No, vamos a ir al juzgado cívico. Entonces está el caballero que tiene una tienda de computadoras. Este es el letrero que obstaculiza la vía pública. Ya viene la patrulla en camino para pagar la multa al señor, ¿no? ¿Qué pasa uno con el juzgado de vía pública? Y él pone una multa según la sanción. Y ya tiene que ir a pagar a la tesorería. Y de tesorería lleva el papel de que pago y ya le regula el... No, ese otro procedimiento es de justicia cívica. Ahí mismo con el juez puede pagar usted. No tiene que ir a la tesorería. Ah, bueno, eso pasó con el letrero otro, con el cierto problema. Perfecto. A ver si es cierto que andan así, porque nada más uno sí y otro no. No, todos parejos, miren. Ahí está todo. No somos de ningún partido, no somos... Porque hay muchos por acá adelante, con anuncios... Es parejo, ya venimos del fondo de la calle para acá. Y con anuncios y todo. ¿Perdón? ¿Qué hubieran puesto con paquete y nos dejaron entrar? Sí. No, pero sí tienes, o sea, si eres de la delegación. No, somos vecinos, que vamos a entregar... Así es. O sea, no tienes ningún puesto, ningún cargo. No, no, desde luego que no. Desde luego que no. No, pues no se vale, ¿no? Bueno, ahorita lo determina el juez, ¿no? ¿Sale? Perfecto. ¿Mande? Entonces estamos aquí... En la delegación... Ven, Gustavo Madero. Y estamos quitando todos los obstáculos. ¿Tienen permiso para poner... ¿Para poner tubos en la calle? ¿Para poner tubos en la calle? ¿Ese es usted? Sí. ¿Me dirán...? No, es de los vecinos. Ah, no, 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 no. Es de todos, porque todos fuimos a la delegación y todos jugábamos. Si quiere, le salvemos y tenemos el permiso también. ¿Lo puede traer? A ver, trágame el permiso. Cuidado, que no es buena, por favor. Ahí salen con una nota del Simi, ¿no? Este ya viene, eh. ¿Ya viene? ¿Qué patrón ya te dije que viene? 309 N2. La 309 N2 viene al juzgado único. ¿Quién trae la evidencia? ¿Quién trae la evidencia? Díga usted, señora. Bueno, no es por cizaña, ¿no? Pero ¿por qué me quita a mí mi letrero? Y ahí adelante está otro puesto. Vamos, ¿por qué? Con todos. Y con los letreros. Tráemelo y lo subo a la camioneta, ¿no? No, vamos por ahí. O a ver con la señora que se acompañe, ¿no? No, 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 no voy a acompañar, pero pues yo digo que ahora sí que todo. Ahorita que llegue la patrulla. Ahorita que llegue la patrulla, vamos a ver si se puede o no se puede, no se preocupe, ¿no? ¿Sale? Ya viene la 309. ¿Dónde quiere que vayamos a quitar los letreros? No, 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 es lo que quiero que lo quitan, sino como les digo, parece que, ahora sí le vuelvo a repetir, ¿todos colobos o todos rabones? Y ahí en la destina, pues igual están los letrerotes y digo, pues yo también estoy en mi casa. ¿Nos acompaña a quitarlos? No, 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 nos voy a acompañar porque... Pero usted está diciendo que quiere que quitarlos. No, 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 o sea... ¿El qué? Nada más sin ofensas, ¿no? Aparte, pues yo peleo mi lámina, o sea, letreros, lléveselo, pero mi lámina, pues este... Ahorita que llegue la patrulla. Ay, corta que voy a poner en mi casa. Ajá. Y... ¿Y por qué la dejan en la calle? Porque estás grabando. ¿Perdón? ¿Por qué estás grabando? Porque estamos en vía pública. Estás en vivo. Sí. Es que es ilegal que estoy grabando también. Bueno, no es ilegal, es injusto. Si estuvimos en Estados Unidos, si quieres, regalamos una foto. Ay, 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 ay. ¿Por qué hay otra cosa, no? Pero si me va a estar grabando, pues, a mí, ay, 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 ay. Nos volvemos a conectar. La ciudad de México se casa, los tres topeamos más tarde. Vamos a seguirle a todos los demás, por favor, no me hagan bola. Es que es lo que le doy, pero no sé para dónde, para allá, o de este lado, o de este lado. Pues vamos a seguirle de este lado, ¿no? Sí, estamos suplando la camisa también en la boquilla. Para no hacer bola. Estamos aquí ya con la patrulla DF-308N2. Ya le pedí a los oficiales que, por favor, suban a la patrulla a la persona que está dialogando para que no se les vaya a meter al negocio. Los oficiales ya recibió la petición. Tienen que actuar. Este es el sector Pradera. Esta es la patrulla de este sector. Ahorita lo que tenemos que hacer... Marco, 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 tráete los letreros, por favor. Pero yo no tengo tiempo de ir en un lado. Sí. Tengo trabajo. Sí, todos tenemos trabajo, ¿no? Entonces, oficial, le voy a pedir, por favor, que remita al señor al juez cívico, artículo 25, fracción segunda de la ley de cultura cívica. ¿Qué va a denunciar? Ah, sí, bueno, el señor Repsol va a ir como parte a Cosa Borra, ¿no? Entonces, por favor, oficial, proceda. Gracias al oficial, es el oficial placa 7493-74. Usted es el que está haciendo la querella, ¿no? Así es. Y no tiene su nombre oficial. Sí, aquí está. No tiene su nombre oficial. Vamos a poner a contraluz. ¿Se le que, perdón? Lo que pasa es que se le cae, se le cae, ya no me agarra el contactel. ¿Se le que? Si ya no me agarra el contactel. Ya no le agarra el contactel oficial, que no sé cuál es su nombre. Usted no va a ir. Pero él es... Proceda oficial. ¿Entonces es el que está haciendo la querella? La parte que usa Borra, somos nosotros. Proceda, por favor, oficial. No sé su nombre. Pero usted tiene que presentarse, también. El señor se va a presentar, si quiere voy yo. Pero ya proceda, ¿sale? A mí también, pero usted se tiene que presentar también. Sí, me presento yo, ándele. A mí se piensa que te quiere lanzar para presidente porque eres bien corrupto tú. No. Sí, eso es lo que andas buscando. Está el otro oficial, es el oficial Jiménez. Me tengo el gusto. Arne aus den Ruten, ¿cómo está? ¿Qué pasa, papá? ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Arne aus den Ruten. El señor Arne aus den Ruten. ¿Perdón? Arne, ¿qué, perdón? Arne aus den Ruten. Arne aus den Ruten. A ver si a 10 vas a perder a Aseos Norte ya para el conocimiento del mando, ya que está aquí retirando la obstrucción de la vía pública. Es a petición del señor. A petición del señor vamos a pasar al juzgado cívico. Señor, tengo derecho a mi abogado, ¿no? Entonces esperamos a mi abogado. ¿En el juez cívico llega? Mira, los oficiales otra vez lo tienen que presentar. Ya están las cosas aquí en la patrulla. Ahorita, ahí está el señor. Oficial, si se les junta la bola van a tener problemas con la gente. No, por suerte vienen los demás compañeros. Ok, entonces vamos a remitirlo, pues, ¿no? Sí. Oficial, la cartilla de derechos, por favor, para que le lea los derechos al caballero. Entonces es que nos lleven a todos. Exactamente. Oficial. Permítame, señor, permítame. ¿Su nombre? Permítame, permítame. El señor, el señor, escúcheme, el señor. O sea, el señor también nos lo voy a subir a fuerza, porque si no me... No, no, no. Si me piden que yo lo suba, también no estoy solo, somos dos patrullos nada más. Entonces tengo que esperar el apoyo, nada más, ¿sale? ¿Y su nombre nunca nos dijo cómo se llama usted? Tú tampoco, usted identifica. Identifique, usted también, señor. ¿Usted? Usted también sabe quién identificar, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos a ver. ¿Usted también sabe quién identificar? ¿Así es? ¿Los ciudadanos tienen que identificar con una policía? Usted está obligado a identificarse. Por eso usted identifica. Ya me identifique con su base pradera, Arnos en Ruten, ¿no? Tú también. Por eso identifique usted también de favor. Ahí está el oficial, pidiendo la identificación. Ahí está, mire, ahí está. Ahí está, se le va a poner ya. Ahí está, chéquele. M. Chávez, ¿no? A ver, ¿a qué quiere? ¿Eh? Que proceda en base a mi petición. Su identificación, su identificación, de favor. En base a qué artículo me pide usted. A mí me identifíquese, de favor. En base a qué artículo me pide usted que me identifique. Identifíquese, de favor. En base a qué artículo. No, no son los vecinos. No, es vecino. Entonces, ¿qué? ¿Trabajador de dónde? No. Pues es que no nos dice de qué dependencia es. No, vengo de dependencia, soy vecino. ¿Avicultor? ¿Pero vecino de dónde? ¿Vecino de dónde? ¿Por eso de dónde? ¿De dónde? Tiene problema, no hay problema. ¿Por eso avicultor de dónde? ¿Eh? Avicultor de Jilotepec. Pero, pues aquí no. Pero el municipio de Jilotepec es el Estado de México. Así es. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver? De aquí es Ciudad de México, la nueva Ciudad de México. Ok. De favor. Está el policía Chávez diciendo que no puede hacer una prestación al juzgado cívico porque soy avicultor del Estado de México. ¿Usted dijo que es de Jilotepec? Me está diciendo... Pero es de Jilotepec. Usted dijo que usted, por suave, para mí dijo que era de Jilotepec, ¿sale? Identifícate. Entonces, aquí no es de Jilotepec. Con la autoridad de México. Ven que sacarlos de aquí. Se van bien. Se van bien. Que se identifiquen, no hay ninguna autoridad. No, no, no. No, no, no. No, que le regrese a nuestra expresión. ¡Fuera, tú, cabrón! Aquí lo que va a pasar es que se va a poner bien pesado la situación. Que podamos, bueno, que lo llamen ustedes como vecinos y le exijan que ponga orden el teanguis, ¿no? Con los que se mean, con los que tiran basura, con los excesos de dimensiones de los teanguis, ¿no? Te acompaño con el director de Teanguis y Vía Pública, ¿no? Tú eres vecino de aquí. Te acompaño con el director que es el que lo regula. Tú eres vecino de la Ciudad de México. ¿Qué pasó, oficial? Oiga, tú pensé que sí, eres aquí vecino. El Miguel Hidalgo no hizo nada. ¿Qué iba a hacer, oficial? Me supera la fuerza, me supera la fuerza, me supera el apoyo. Son bastantes gente, yo no puedo contra todos, ¿sí? Ustedes sí, ¿no? Vamos a relegarse. Así es. Voy a esperar el apoyo. No te metas, me lo voy a poner allá. Ya ves lo que se llama. Vete para mí, Alibardo, allá va a ser tu desmadre, córrele. Aquí estamos. El vecino de las Ampes sí se pone bien pendejo. No, 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 es que tú no sabes. Mejor vayas en el... ¿Sí? Mejor vayas en el... ¿Por qué te andas llevando todo esto? ¿De qué? No nada más aquí. ¿De toda la Ciudad de México? ¿Por qué? Así es. ¿Quieren ver lo que se sabe? Vete a cuatro cuadras hacia adentro. Ok. Y vas a saber lo que es. ¿Sí sabes las necesidades de la colonia? Platíqueme. ¿Y qué vas a hacer? Vienes a los funcionarios porque ya sabes. Sí. ¿Con su oficial, qué vamos a hacer? Que me permitas que venga el apoyo. ¿Perdón? Que me permitas que venga el apoyo. A ver, no estemos, ¿quién le autoriza que quite las cosas? Artículo 775, entonces... Un papel. Un papel. En la ley, ¿no? A ver. Me trae un papel. Entonces, ¿nos va a presentar? Vale. Un papel. No hay ninguna autoridad que nos va a estar levantando eso. Un papel. Ahorita, ahorita, con fecha de hoy. Bueno, estamos aquí. Aquí te llevan las cosas. ¿No? Por eso. Por todos lados que andas llevando las cosas. Así es. Así que ahorita me enseñas el papel. Artículo 775. Un papel. Un papel. Un papel. Un papel. Permíteme que llegue el apoyo. El señor se niega a subir, yo no lo voy a subir a fuerza, se me echa encima la gente. Es bastante gente. Nos supera la fuerza. ¿Cuándo lo va a dejar ya libre? No lo voy a dejar libre, pero si la fuerza me supera, también puedo justificarlo. Claro. La fuerza me supera. Y no es en contra del oficial, pero déjenos hacer su trabajo también. A ver, enseñenle. ¿Dónde están los reales oficiales? La explicación para que puedan hacer este tipo de atropello. A ver, ya entendí que no se deben de poner las cosas en la calle. Para que no se haga más relajo esto. Yo me comprometo a que ya no va a pasar esa situación. Ok. La chica está con el policía, ¿no? ¿Qué te parece si ya lo paramos aquí para que no se vaya más grande? Ajá. ¿Sale? Porque, digo, todos son vecinos. Claro. Si no nos conocemos, no somos personas de mal. No, yo sé. Somos trabajadores. Gente que trabaja y lo hacen por alguna razón. Tú reparas computadoras, ¿no? Tú que estuviste como delegado, debes de saber que, bueno, no somos gente, los que estamos establecidos no somos gente de mal. ¿No? Ajá. Entonces, si tú me estás poniendo, digamos, ¿no? Ya te digo, bueno, yo ya entendí que está mal. Entonces, mejor, si tú me permites que ya esto se quede aquí, ya no va a ocurrir. El procedimiento... Está bien. Ya se documentó. El oficial tiene que asumir responsabilidad y decir qué se va a hacer. ¿Sale? Pero yo no me voy a subir a la patrulla. Sí. O sea, si entiendes que yo estoy trabajando igual que tú. Así es. Entonces, ¿cómo crees que hay 20 mil ladrones aquí en la vía, en los microbuses y a eso no se los lleven? Exactamente. Oficiales. Pero que le digo, ¿cómo te da apoyo a ti y no nos da apoyo a nosotros cuando robaron a la policía? ¿La policía no le apoya? O sea, no pidas apoyo para ti, que tú ni sabes, ni conoces, ni nada. Por eso, ¿no te lo estoy diciendo? O sea, respóndenos tú. ¿Cómo nos vas a resolver en esta situación? Ajá. Si no la resolviste... ¿De seguridad pública? De todo. ¿De todo? De todo. Me tengo responsabilidad de toda su vida. Si vienes de metiche aquí... Ya se entregaron. Ya que se vaya a... Entonces... Oye, antes de que el policía concluya el procedimiento, él tiene que cerrar el procedimiento. Él tiene ya una orden de trabajo. Platícalo con él, ¿no? Oye, tengo la cadena y los candados que poníamos aquí. ¿Los quieres para que los utilices? ¿Perdón? La cadena y los candados, me tocaba a mí este mes. ¿Los quieres para que los utilices? No, no, no. Si no están en la vía pública. No, pues es que... No, no, de ninguna forma. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a bajar. ¿Por qué tú las costes por chacón? Pues ponemos las costas para la caja. ¿Por qué no está el policía? Ya dijo... ¿Vamos? Sí. A ver. Tranquilo. Sí. Dime dónde eres. El único que está provocando es que soy... Sí, vente para acá. ¿Capeles? Venga para acá, ¿no? El chavo este. A ver, don Iram. Ahora sí, el mismo operativo de ayer a la noche, ¿no? Lo único que queremos es que nos devuelvan las cosas. Queremos ver la misma velocidad... Queremos ver la misma velocidad de anoche. ¡Ya, que se vayan de aquí! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¿Y qué? No, no, no. No, no, porque no puedo. No, sin empujar. No, sin empujar. Jonathan, Jonathan. ¿Ustedes son ocasionales? Jonathan, tranquilos, tranquilos. 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 Sí. Ya los desbordados en la patrulla no pueden garantizar la seguridad los oficiales. Queda sección violenta los vecinos. A ver, los rieles. Sí. Los rieles. Los rieles, cabrón. Los rieles. Los rieles. Los rieles. Los rieles. Este vecino muy violento. Los rieles. Los rieles. A ver, a los rieles. Si no, enseño la orden. Los rieles. Llegó la delegación allá. Permíteme, miren más lo que está bien. Los rieles. Los rieles. Los rieles. Usted, cabrón. Rieles. Bácalos los rieles. Sí. ¿Qué quieres? Bácalos, pero ya. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Bácalos los rieles. Por eso. Bácalos los rieles. Bácalos los rieles. ¿Ven? Aquí continuamos. Estamos dentro de la patrulla. Eso es lo que ocasiona. Eso es lo que ocasiona. ¿Verdad? Por eso. Pues a ver, don Irán. ¿Dónde están sus granaderos? ¿Dónde está su apoyo? ¿Dónde está su... su celeridad? Eh... Pues al final de cuentas vemos que para algunos hay seguridad de primera y para otros hay... seguridad de quinta. ¿Verdad? ¿Ya? Cierra la esponja a la esponja. Cierra la esponja a la esponja. Cierra la esponja. Eh... Estamos esperando que Don Irán mande el mismo apoyo de ayer que Zapozo. Mira. Adelánquese. Nada más danos el papel. Danos el papel donde la delegación te están parando. Es lo que te pedimos. A ver. Con sus granaderos, con sus policías. Todo ese operativo que tuvimos ayer, Ojalá lo pueda brindar para garantizar la seguridad de los... ¡Pinches rateros, culeros! ¡Llegaciones culeras! ¡No tienen la pobreza, perro! Lo buscamos en Wikipedia y pura pinche corrupción, güey. ¿Cómo es todo lo de las botas que compraste caras por adjudicación directa? Qué bueno que te suspendieron tu pinche farmacia, hijo de tu puta madre, güey. Te lo digo así directo, güey. Tiene la cara de ratero, hijo de suyo. ¡Esa fue la de defender el... Pues estamos aquí, adentro. ¡Ay, cabrón, yo me escupí a este güey, güey! ¡Ya nos escupió! ¡Un bañito! ¡Un bañito escupetaja! ¡No tienes suficientes huevos para que te vayas! ¡Vamos a ver a Wikipedia qué dice sobre este pinche corrupto! ¡Vájate! Entonces ya escupen adentro de la patrulla. Se ponen a agredir. Y la policía, pues por inacción. ¿No? A ver, don Iram, ¿dónde está su... Todo su operativo? Queremos ver algo como lo de anoche para resguardar la integridad física de los vecinos. A ver, mira. A ver, mira. ¡Este güey fue! ¿Este güey fue? ¿Este güey fue? ¿Este güey fue? ¡Corrupto el güey! Estuvo comprando botas. ¡Esto es el barrio, güey! Estuvo comprando botas por adjudicación directa y le suspendieron sus farmacias al club pendejo. Ya están con sus discursos partidistas. ¡Pinche corrupto, güey! Te lo digo en tu puta cara, cabrón. ¡Pinche corrupto! ¡Pinche político de mierda! Y qué bueno que te suspendieron tus farmacias y todos tus negocios por uso de suelo, güey. Vienes a hacer tus mamadas, ¿por qué no se estacione? ¿Por qué no vas a ver a los de la delincuencia o algo así? Y si a un güey le vas a decir, ¡ay, no, no, güey! No puedes sacar tu pistola porque ahí sí agarras y ahí se te la sacan a ti, güey. Nada más vienes y te metas con los que no puedes. ¿Son perfecciones verbales? ¡Pinche corrupto, güey! Y eso, a ver, quiero ver, se lo subes tu pinche video. Este sí, güey. Aquí está este militante del PRD. ¡Qué bueno que te llevó la puta grúa tu camioneta la otra vez en Benicado Carranza, pendejo! ¡Qué bueno que te llevó por andar llevándote todas las cosas, robándotelas, güey! Porque estos no son, este... No son cosas que están apartando, no solamente agarras y te las chingas por tus pinches huevos. Sí, están golpeando a las personas, los oficiales no actúan. Toma nada más el número de la placa de los oficiales que te están negando el servicio. Toma nada más el dato. Que se vengan todos para acá ya, ¿no? ¿Quién está allá? Entonces, pues la policía tiene que brindar seguridad a los ciudadanos. Tiene que haber esta garantía de seguridad. Y bueno, pues igual que a todas las sedes diplomáticas y a los ciudadanos, pues tienen que tener esta garantía para todos. No hay forma que haya seguridad de primera y seguridad de segunda. La policía tiene que actuar. No es un asunto de querer, es un asunto de deber. Tienen ellos la obligación. Y el que esté con la autógena, que tome el video para poder compartir la transmisión. Vamos a seguir aquí transmitiendo. Me avisas, me manda un comentario. Dice el policía que por qué nos subimos, que nos bajemos, ¿no? Nosotros no nos pueden brindar seguridad y encontramos resguardo de la patrulla y el policía dice que nos bajemos. ¿Qué quieres hacer, jefe? Pues nos tienen que garantizar seguridad. Ya sea que nos saquen de la colonia. ¿Tú quieres hacer algún permiso o algo? ¿O cómo implementaste ese operativo? Artículo 775 del Código Civil Oficial. ¿Tú con qué? O sea, sí entiendo yo eso. ¿Con quién lo hiciste? ¿Con civiles? ¿Con colonos? Ciudadanos con colonos. Ciudadanos. Así es. ¿Tú en qué colonia vives? Yo vivo en Coajimalpa, señor. Coajimalpa. ¿Cómo fue que empezaste a coordinar esto aquí en esa colonia? Tenemos coordinadores en todas las delegaciones, redes sociales, ¿no? Entonces, por favor, oficial Rueda, su placa no la veo, me pueden señalar, por favor, su número de placa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres yo? Garanticenos nuestra integridad y nuestra seguridad. Ya estás arriba de la patrulla. Así es. Los demás muchachos, los demás muchachos, por favor, también traigan los demás con nosotros, ¿sale? Están acá en tres cuadras. Si fueron en la camioneta verde que traían una agüista, en una camioneta blanca y en un carro que estaban aquí, ellos... Toda tu gente con la que llegaste ya se fueron. ¿Ok? Ya no hay nadie. Déjame corroborar. Sí, ahorita corroboramos. Corrúboralo, yo te brindo todo el apoyo. Así es. Que nos puedan sacar de aquí. Yo te lo estoy brindando, ¿sale? Excelente oficial. Nomás corroboralo con tu gente que ya está afuera y nos vamos, ¿sale? ¿Sale? Sácalo. ¿Cuál está? ¿Alguien venga por lámpar o blanca que tenemos aquí enfrente? ¿Quién me paga? Nos robaron las sizallas, nos robaron las escaleras y los oficiales no hacen nada. Ok, súbete a la patrulla para salir de aquí, ¿no? Sí, que se suba en la patrulla. Vente acá atrás. Leche corrupto. Ya van a ayudar aquí para salir. Ahí va el corrupto de Arnauz, os noten hack. ¿El qué? Leche de barbón. ¿Por qué? Y de México vienes, pendejo. Espérame, tío oficial, espérame, espérame. Voy a salir con la camioneta esta blanca. Espérame. Mejor te salgo de aquí y otro venga. Ok, las tiene... ¿Sí quieren, verdad? No, no, no. ¿Quién las tiene? Las debe tener Benzúa. Benzúa, por favor, si me puedes confirmar, si puedes venir por lámpar a Blanca, en el que punto asalte junto con ella. Sí, pero aquí la autoridad tiene que avanzar. Y no más estoy yo y mi compañero. Ok. ¿Puedo que se lo ponga con todo? ¿Todos de acuerdo? No, el oficial vio cuando me estaban quitando las sizallas. Las sizallas. Me querían quitar el teléfono. Por favor, confírmeme si ya están fuera. Sí, ahorita le voy a pedir resguardo de la camioneta oficial. ¿Cuándo anda? Le voy a pedir resguardo de la camioneta. Sí, porque ya se robaron los tubos que estábamos quitando y andan muy violentos los cinco. Bueno, pues vamos ya aquí saliendo. Tienen detenidas camionetas. Las llaves las tiene Benzúa. Necesitamos ahorita sacar también los activos, ¿no? Nada más deténgase un poquito adelante oficial para poder coordinar la sacada de la camioneta, ¿eh? Benzúa tiene las llaves de la camioneta, por favor. Nosotros vamos sobre la misma calle que estábamos en una recta. Y pues ya vieron cómo es el procedimiento. Cuando se trata de ciertos intereses, hay apoyo inmediato y fuerte de la policía. Y cuando son asuntos que no les conviene, pues no hay una intervención oportuna de parte de la policía. Aquí adelante, por favor, oficial, para coordinar la sacada de la camioneta. Sí, voy a poner aquí lo que es, sí, de allá la edad de Los Tardamos, que es una avenida. Entonces vamos a darle. Voy a desconectar trajito para que no sepan estos porritos donde vamos. Nos conectamos.